Que corran todos los demás, y nosotros vamos caminando, para llegar no hay que correr, hasta ahora hay que seguir andando. Seguimos en el 12. Claro que sí, seguimos en el 12 como todos los días, en jueves, en viernes, de lunes a viernes, eso seguro, y no importa si hoy es jueves o es viernes, acá estamos firmes como todos los días para acompañarlos a ustedes. Ludmila y Juliana, Juliana, yo tiro porque es Juliana, bueno tienen 7 y 2 años, son de barrio Mosconi, y le mandan saludos a los abuelos, Nilda, Pedro, Rosa y Walter, y nosotros les mandamos un besote a ellas, a todos. Recuerden que siempre, cuando les contamos las formas de comunicarse con nosotros, a ese mismo número nos pueden mandar las aperturitas, las aperturotas, los saludos desde distintas partes del mundo, lo que quieran acá lo recibimos, y sobre todo, lo disfrutamos. Y lo compartimos, además, en muchos casos, algunas veces nos queda material afuera. Bueno, la historia de Flor y Nolo es igual que la de Wanda e Icardi, un día están juntos, otro día no, un día dicen que está todo bien, otro día no. Otra vez esta flor sola. Se encuentran, se desencuentran. ¿Qué pasó? Y mira, si acá hay, no sé, unos intrusos o algo, explota el Nolo Gate. Sí, 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 sí. ¿Vos sabés que sí? Sí, sí. Pero bueno, en cualquier momento me voy a poner a recitar algo, a cantar una canción triste, no sé, ¿qué puede ser? Ay, no sé. La historia entre tus dedos, algo así, ¿viste? Súper triste. Es una cuestión así de qué nos está pasando con el Nolo como pareja profesional. Pero bueno, chicos, hoy el Nolo promete cosas muy lindas. ¿En serio? Sí, 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 sí. Así que va a estar buenísimo. Pero les tengo que recordar a todos ustedes, porque hablan de las aperturitas, aperturotas, que manden a nuestro WhatsApp, por favor, todos esos videos con un hashtag que es súper fácil. Es, seguimos en el 12, el nombre del programa se llama fácil, imposible, así que manda al número, que ya te lo sabés, me imagino, mirá, acá tenemos el hashtag, 351-266-12. 12, muy bien. Y si no, también por Facebook ya hay un videíto colgado, porque chicos, hoy tenemos una cocina que viene muy para esta época. A ver. La cocina de hoy se trata sobre el trabajo y sobre la casa y el lugar de trabajo. Vieron que recién ustedes decían, el domingo capaz que empalmamos los de arriba a Córdoba y nos quedamos ya. Nos vamos a traer una camita acá para dormir y listo, ya está. Deberíamos tener una especie de pensión acá en el 12, ¿liste? Para esos operativos largos. Hoy vamos a abordar, claro, el problema de compartir lugar de trabajo con lugar de residencia. O aquellos trabajos en donde se extiende tanto la jornada laboral que no te queda otra más que buscar un sillón como el que tenemos en Seguimos o una camita donde dormir. Entre otras cosas, un anticipo de lo que vamos a tener, el rompesiestas, que es en el Palacio 6 de Julio, le rompemos la siesta al intendente, que muchas veces reside ahí mismo. Se queda a dormir en la sede de la municipalidad. Hay un dormitorio. Sí, sí. Vamos a hablar también de otra historia que tiene Freddy para contarnos, en donde me parece que también el trabajo está dentro de la casa. Qué tremendos que somos de romperle la siesta al intendente. Qué atrevidos. Lo que toca. Bueno, y hablando de esto, ¿vieron lo que pasó durante la pandemia? Que se viralizaron muchos videos de alguien que estaba haciendo un Zoom y pasa, no sé, el marido atrás en calzoncillos, se mete un chico, un nene. El primero, ¿se acuerdan que fue este analista político que se le metieron los chicos? Divino. Sí, la mujer también apareció, lo sacó. Bueno, la primera ministra de Nueva Zelanda también se hizo. Jacinda Ardern. Me encanta el nombre Jacinda. Sí. Sí, porque además parecería nuestro. Sí, nosotros. Sí, de Nueva Zelanda. La Jacinda. La Jacinda sería acá. Mira lo que le pasó a la Jacinda. Sí, sí, pasó. A ver. Pero verás esa gran asociación para el negocio. ¿Tienes que estar en la cama, darling? Es hora de cama, darling. Volvamos a la cama, te voy a ver en un segundo. Te voy a ver en un minuto, ¿ok? Sorry, a todos. Yeah, nanny will take you down to bed. Thanks, nana. Well, that was a bedtime fail, wasn't it? Sorry, everyone, I thought, here's a moment, I'll do a Facebook live, we're nice and safe. Does anyone else have kids escape like three, four times after bedtime? Thankfully, my mom's here, so she can help out there. Me gusta porque ella viste que mantiene así. La simpatía con la que resuelve la escena, la calidez que transmite. Se tiene más horas de pantalla. Era un Facebook live eso. Yo creo que encima estaba anunciando nuevas medidas contra el COVID, o sea que era un tema bastante importante. Y se mete la nena. Bueno, pero ella me encanta porque mantiene la calma. Y en realidad por dentro estás diciendo una palabra que no podemos decir. Pero ya te voy a agarrar cuando termine esto. ¿O no? Yo creo que casi dos años de pandemia nos acostumbró a estas situaciones. Me parece que ya las normalizamos ya. Nos parece que, bueno, y sí, es una persona que tiene una familia, que tiene niños, que en vez de acostarse tienen ganas de estar con su mamá. Lo que sí decíamos muchas de nosotras con niños es, no siempre nos sale ese tono tan amigable. Claro, obvio. No, darling, no. ¿Te vas a dormir? ¿Te vas a dormir? Así, ¿te vas a dormir? ¡Qué remedientes! Porque, mirá, ¿eh? Mañana hablamos. Así es. Y estaba la madre. Cuesta pilotearla en cámara. ¿Viste que decía que estaba la madre? Para mí la madre también después se debe haber comido un peto de su hijo. La abuela de la... ¿Te dijiste que las cuides? La abuela de la criatura. Pero las abuelas son más permisivas. Claro. Está bien. El rol de la abuela no es retar. Al contrario, el rol de la abuela es... Es malcriar. Bueno, chicos, hoy esa es la cocina. ¿Te gusta trabajar desde tu casa? ¿Preferís ir a un lugar de trabajo? Y si trabajás en tu casa, tiranos algunos tips. Si pudiste, no sé, acondicionar un espacio que nadie te interrumpe, podés dividir o haces todo en la misma mesa. O sea, trabaja en la misma mesa que comes y todo eso, que no es lo indicado según un especialista. No, no. Bueno, lo que pasa es que a veces depende de la casa y las condiciones en las que uno viva, es si esto te permite o no que vos puedas acondicionar. Bueno, y hablando de lugares donde hay gente que vive y al mismo tiempo es su ámbito de trabajo, el Nolo, que no está acá, nos va a hablar justamente de uno de esos escenarios, de una de esas situaciones donde se combinan el trabajo y el hogar. ¿Dónde se fue Nolo Sánchez? Porque lo vi que salió tempranito. Me parece que recorrió varios kilómetros. ¿Dónde está Nolo? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Estoy leyendo, miren. Estoy leyendo un libro. Un libro que se llama Tehuelche y que tiene mucho que ver con la Argentina. No por un pueblo originario de nuestro territorio, sino con una moto. Y uno se pone a pensar marcas de motos argentinas y se nos aparecen un montón de marcas de motos. Pero acá nos están explicando que son todas motos que se fabricaron bajo una licencia extranjera. Que la única moto, pura sangre y de pura cepa argentina, diseñada en Argentina, construida en Argentina en su totalidad, es esta moto de nombre Tehuelche. Y muchos por ahí dicen, che, ¿y de dónde salió esta moto? Bueno, se fabricaba en Argentina, se fabricó durante entre el 54, 57 y 64, y solamente unos 5.000 ejemplares nada más. Por eso Vladimir se encarga de restaurar y coleccionar esta moto. La única moto argentina. Pero escuchen bien este dato que va a contar Vladimir. ¿Dónde encontraste y dónde compraste tu primera moto Tehuelche? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Manuel? La primera moto Tehuelche que yo compré fue en Estados Unidos, en Milwaukee. Yo vivía en Estados Unidos, en Chicago, y me llaman por teléfono un americano, ¿no? Y toda la conversación fue en inglés y me dice, yo tengo una Tehuelche. Yo le pregunto de qué parte de Argentina está llamando, por más que hable él en inglés, ¿no? Y me dice, estoy en Milwaukee. Y no le creía. O sea, me decía que tenía una Tehuelche y a dos horas de mi casa una moto argentina, diseñada en Argentina, un coleccionista americano la tenía allá, como un trofeo la tenía, porque sabía lo que tenía, ¿no? Y bueno, voy a verla. La moto estaba pristina, con pintura de fábrica muy linda, y el motor estaba desarmado. No andaba en la moto, no sabía cómo armarla. Y bueno, llegamos a un acuerdo y se la compré. Pero compraste una moto, un coleccionista, en Estados Unidos, en la tierra de la Harley-Davidson. Sí, en Milwaukee, en la tierra de la Harley-Davidson. Allí nació y compré una moto argentina. O sea, es súper poco esto, ¿no? Pero yo estaba orgulloso porque yo soy argentino, ¿no? Y tenía en Chicago una moto industria argentina. ¿Y la moto cuál es? Esta que está acá, que es la tapa del libro que acabo de publicar. Este, es la moto de color bordeaux, modelo Sport de 1962. Tiene un motor de 75 centímetros cúbicos, árbol de lego a la cabeza. Nació como una moto de carrera, el motor, muy sofisticado para la época. Y bueno, se fabricó en serie. Y lo más importante de la marca son las carreras de competir. Y como será, fíjense ustedes, acá vamos a ver dos típicas de la época que se utilizaban para competir. Esta con el tanque plateado un poco más largo. Y esta roja, que ya les cuento una particularidad. Porque en esta moto, precisamente, en la roja, metió la mano nada más y nada menos que quién. Por esto, de verdad. Nada más y nada menos. El mago de Altagracia, cuando volvió de Estados Unidos, estuvo un año de pasantía, volvió y preparó este motor de Tehuelche. Y lo convirtió en un doble árbol de lego a la cabeza y 125 centímetros cúbicos para una competencia internacional en Buenos Aires. Vladimir, tené el micrófono. Porque fíjense que había... Me subo y les muestro cómo había que ir, ¿eh? Sí, sin problema. Porque vos te subís, mira. Tenía que ser muy pequeño. Ahí, no se lo va a cargar, ¿no? Ahí va, y van ahí, ahí. Y vas mirando el tacómetro. Esta es la posición que usaban en esa época para correr motos, este tipo de motos tan chiquititas. Y eran menuditos los pilotos. Sí, no tienen que pesar más de 50 kilos. No sé cuánto pesaban. No, un poquito más. Como unos 30. Pero sí, era un hándicap porque la moto era de 100 centímetros cúbicos, 125 centímetros cúbicos. Y bueno, en los circuitos de asfalto y de tierra se notaba la diferencia cuando alguien pesaba un poco más, ¿no? Vladimir, ¿cómo nace tu pasión por esta moto, la moto Tehuelche? Porque por ahí podría haber, no sé, dedicado a coleccionar otro tipo de motos más conocidas. Pero ¿por qué nace esta pasión por la Tehuelche? Y viene de chico. Yo cuando tenía 10 años iba a ver carreras de motos en un circuito famoso que en Córdoba, de Barrio Losa, que estaba en el Río Ceballos. Y era un circuito de tierra y allí competían, el 90% de las motos eran Pumas, algunas Anelas y había una sola Tehuelche. Y yo la veía correr a la moto esta y ganaba. Es más, salió campeona cordobesa en 200 centímetros cúbicos. Y bueno, ahí me quedó la imagen de esta moto y después de casi 50 años la moto está en mi posesión. Y es aquella moto que está allá. La misma moto que yo vi correr y la vi escuchar, esa música la pusimos en marcha hace 6 meses. Y bueno, está en mi colección. También es una historia increíble, ¿no? ¿Todas estas motos andan o solamente están a tipo de decoración? Bueno, son todas funcionales. Andan todas, todos los accesorios, las luces, las bocinas, andan todas. Pero están todas vacías de aceite y de combustible. Porque, bueno, por una cuestión de seguridad, al tener el museo acá en mi propia casa, no quiero que haya olores ni nada de eso. ¿La mayoría las encontraste y las compraste por distintas provincias de Argentina? Sí, cuando decidí escribir el libro y recopilar la información para él y entrevistar gente, de paso iba buscando motos de huelche. Me recorrí todo el país buscando. Hace 20 años, ¿no? ¿20 años te llevó a hacer el libro? Exactamente, 20 años. Buscando y entrevistando y negociando partes y aprendiendo. A medida que iba comprando, iba comparando con los números de serie y las historias que iba escuchando también. Es muy interesante porque había todo un mito alrededor de la moto esta a nivel nacional. Muchas verdades, exageraciones, mentiras que se hizo acá, se hizo allá, de diseño italiano, bajo licencia. Y bueno, después de que saqué el libro se acabaron los mitos. Ahora toda la verdad está ahí y hace por lo menos 3 años que no hay más información nueva para agregar al libro. Bueno, contame una cosa. ¿Por qué nosotros creemos que, por ejemplo, la moto de la Puma, la Sanela, la Gilera, son motos 100% argentinas y me estás derribando un mito? Bueno, sí, son industria argentina. La Puma, la Sanela, la Gilera, la DKW, la Cian, son industria argentina. Pero hay dos categorías. Esta es una categoría, diseñadas y fabricadas en el país. Las otras motos son bajo licencias. Gilera, de Gilera de Italia, con capitales italianos. Siambretta, era la Lambretta en Italia. La Puma era la Gericle, con motor Satch, alemán, que se compraron en la época de Perón. Se compraron las licencias y se empezó a fabricar ese motor, que después se llamó Satch Telebel. Pero son industria argentina. Esto es diferente. Lo que yo colecciono es diseñado... 100% argentino. 100% y hubo unos 7 u 8 motores y motos diseñados en la Argentina. Y acá hay parte de eso en la colección. Mañana vas a presentar el libro en el que contás toda la historia de esta fascinante moto. Sí, para mí es un sueño llegar al día de mañana, con tanto esfuerzo. Y mañana lo presentamos en Córdoba. En realidad, la presentación oficial es en Buenos Aires, porque esta moto se hizo en San Martín. Y va a ser en la Autoclásica del siguiente año, en el 2022, que se viene postergando por la pandemia. Pero me están esperando en Buenos Aires para presentarla allá. Pero en Córdoba va a ser la presentación mañana. Para los nostálgicos, los fierreros, los que les gustan las motos. Algunos deben conocer la historia. Otros, por ahí se están enterando, como me enteré yo hoy, de la moto Tehuelche. Ven, queremos escuchar el ruido. Bueno. Fido, vamos para acá. Así pasamos por acá. Este es el libraco. 20 años... 20 años. 20 años recopilando información. 20 años. Y bueno, acá está toda la historia. Y parte del libro es justamente la restauración de las motos que estamos viendo, ¿no? Y hay propagandas de época, hay entrevistas de... En primera persona, que hay algunos usuarios de la época. Y propagandas, las fábricas, cómo se hicieron. Y lo más lindo es que es un libro... Es una crónica histórica. Tiene parte de técnica el libro. Claro. Pero no tanto. O sea, es ameno para leer, es didáctico. Y uno, si se quiere enterar de todo, está acá. Desde la parte italiana, cuando vinieron los italianos... Claro, porque los dueños... Los creadores, los creadores de la Tehuelche fueron italianos. Son tres personajes italianos que vinieron desde Piacencia, Italia, con capital, con plata, con dinero y con maquinaria para diseñar y fabricar una moto en Argentina. Antes los inmigrantes venían con un bolsito. Esto no, esto fue algo diferente. Llegaron a Argentina, tuvieron unos traspies ahí. Y después de diez años lograron... Juan Rafaldi, el diseñador de la Tehuelche, del motor Tehuelche, logró diseñar lo que estamos viendo acá. Buscaron capitales y encontraron a una fábrica de laderas, de compresores de laderas, que se llamaba Tehuelche. Por eso la moto se llama Tehuelche. Y esta fábrica de laderas tomó el diseño de la moto Tehuelche y lo empezó a fabricar. Ah, mira. Vení. Mostrame, porque vos sabés que, mira, Fido ya está mostrando. Allá tenemos una Tehuelche comprada hace poco en el estado que más o menos las encontras a la moto. Primer dueño. La moto me la vendió un nieto y el abuelo la usaba. Y es interesante la historia porque lo que se vendía en Córdoba, esta moto vino de Córdoba, lo que se vendía me contó la abuela, porque el abuelo ya había fallecido, es que quería, el señor quería algo diferente, no quería comprar una puma. Y la diferencia era la Tehuelche. Entonces se compró una Tehuelche, no para competir contra la puma, pero él no quería comprarse una puma. Esto me lo contó el nieto. También, bien excéntrico. Mirá, entonces, ¿qué te parece, Vladimir, si cerramos con lo que para muchos es una sinfonía? Acá tenemos otra en estado totalmente original. Esta no está restaurada. Solamente la parte mecánica, pero está original como cuando la encontraste para que nos vayamos con el sonido de la moto Tehuelche. Ojo, que es media mañana para arrancar, eso sí. Eso sí, es una moto semi-artesanal. O sea, no es como una puma que ya tiene una producción en serie con tecnología avanzada para su fabricación. Esto no, esto es... Ahí vamos. Bueno, lleva tu tiempo. Hace un rato, cuando la quisimos arrancar también, nos llevó, Ale, nos llevó dos o tres minutos arrancarla, pero arranca, escuchá. Qué hermoso. Ahí va, va queriendo. Dale. Recordemos una moto que no tiene batería, es todo mecánico, nada más. Nos quedamos con el sonido más lindo, el sonido de la moto. Ahí va. Espectacular. Bueno. Ale, ahí no hay... Perfecto, perfecto. Yo te lo digo algo. Estamos enamorados del sonido, de la historia y del paisaje, Nolo. Bueno, las ganas de estar ahí con vos, tomar unos matecitos ahí, es hermoso el lugar donde estás. Ale, estamos metidos en el medio de las sierras. La vista. Sí, muy lindo, muy lindo. Se nota en La Paz de Vladimir que estamos en un lugar muy lindo. El único ruido es el de los pájaros y el de las motos de Vladimir. Y el de la Tehuelche. En un lugar hermoso. Se resistió, pero son así, son muy briosas, son medias complicadas para carburar. Como dije, son motos semiartesanales y encontrar el punto no tiene ninguna marca de nada esta moto. Hay que renegar bastante. Pero bueno, así es. Hermoso. Vladimir, muchas gracias. Bueno, un placer que hayan venido. Entonces, hoy le rompimos la siesta a Vladimir que nos contó la historia de la única 100% moto argentina que es la Tehuelche y que el Centero, esa la conocía porque la había visto de chico, pero consiguió el primer ejemplar de esta moto, nada más y nada menos, que en la tierra de la Harley Davidson en Estados Unidos. Gracias, Vladimir. Gracias, Nolo. La casa espectacular es a donde está la colección de motos. Ahí en Colanchanga es cerquita de Río Ceballos, en la Sierra Chica, ahí montaña arriba, cerca del Lique La Quebrada. Estaba pensando que definitivamente el contexto y el lugar, Nolo, estaba como, no sé, cuatro cambios más abajo o no. Estaba tranquilo. No, aparte con el tema de... Estaba relajado. Mimetizado con el entorno. Estaba muy intelectual, ¿no? Lo viste. Yo me voy a ir para allá, chicos, a ver si nos contagiamos, ¿no? De esa calma y esa paz. Nos encantó. Gracias, Nolito. Gracias a Vladimir por recibirnos y por dejar que le rompamos la siesta y hacer el esfuerzo que hizo para arrancar la moto. Hubo que darle pata varias veces. Ahí está, es súper artesana. Gracias a Vladimir. Qué nombre raro, che. Linda. Se gusta Vladimir. Pausa. En un ratito rompe siesta en el Palacio 6 de Julio. Ya venimos, ya seguimos. Un rato más. Seguimos en el 12 acompañándolos a ustedes. Y ahora, antes de ir directamente a poder explicarles lo que nos quedó pendiente de ayer, porque cuando estábamos hablando con Charlie López... Se nos clavó la conexión. Sí, claro, porque él en realidad estaba casi de vacaciones en el sur del país. Nosotros le estábamos rompiendo la siesta. Así que, bueno, preparamos todo para contarles a ustedes estas frases, estos dichos. Pero antes le vamos a explicar cómo participar para llevarse el libro. Porque quedaron ahí como... El propio Charlie. ...algunas dudas, me parece. Claro, porque ayer estrenábamos esta modalidad del juego interactivo, donde la comunidad de Seguimos va a poder participar, ya va a ser un hábito. Sí, todos los miércoles. Previamente con los desafíos que nos va a proponer Charlie. El libro es el que tiene ahí Flor en sus manos. Es re lindo, Flor. Ey, te juro que vos empezás a leer y no podés parar, me encanta. Tienen que meterse al Instagram del 12 todos los miércoles, chicos. Sí o sí, para participar en las historias que se suben durante la mañana del miércoles. Antes de Seguimos en el 12. Antes de Seguimos, con unas opciones. Y vos decís, uh, le voy a tener que invocar, ¿qué hago? No, nada más tenés que participar en las historias para participar por este libro que está buenísimo. ¿Ah, no hace falta responder correctamente? No, tenés que participar. Debería. Sí, la hagamos más difícil. Debería. ¿Ah, querés? Y debería. No, vamos a charlar. ¿Lo resolvemos así nosotros como si fuésemos dueños de la situación? Bueno. ¿Se puede? No sé. No, el tema es este. Muchos de ustedes ahora nos están diciendo, yo no encuentro las historias. Y claro, porque las historias duran 24 horas. Entonces, el juego que hicimos ayer ya se terminó. Ya no lo tenemos más. Así que ahora hay que esperar al próximo miércoles para volver a jugar con Charly. Ya tenemos el nombre del o la ganadora del día de hoy, porque ayer tuvimos la primera participación. Y me parece que ya tenemos un ganador, ¿o no, Flor? Ay, mirá, ahí atrás lo tenés. Cari Sintora. Ahí está, de las primeras que participaron, me dijeron, ¿eh? Ay, me la encanta esa foto de perfil con el mar de fondo, anteojos, muy mona. Bueno, tiene que pasar por el canal, les vamos a dejar el libro en la guardia de lunes a viernes, puede pasar. Fader 3, 4, 6, 9. De 8 a... 18, sí, porque no me acuerdo el horario. Con él. Bueno, cualquier cosa, si no, después le damos bien todos los datos para que sepan hasta qué hora pueden pasar a buscar. Bueno, ayer, Día de la Tradición, estábamos con... Frases. Frases de origen gauchesco. Sí. Por ahí venía la cosa, ¿no? Había uno que yo quiero saber exactamente de dónde viene, que es No me escupas el asado. ¿Le preguntamos a Charly? Vamos. A ver qué respondió. La expresión escupir el asado significa estropear, malograr los planes de otra persona de manera intencional. Y esto viene de la vuelta de Martín Fierro, exactamente de un verso del viejo Vizcacha, que decía algo así como, si ensartaba algún asado pobre como si lo viese, poco antes de que estuviese, primero lo maldecía, luego después lo escupía para que naides comiese. La expresión pata ancha también viene del campo argentino y habla de la postura del gaucho en el momento del enfrentamiento, que podía ser a puño limpio o con arma blanca. Habla de la forma en que se afirmaba sobre sus piernas para no perder el equilibrio. En síntesis, cuando hablamos de pata ancha, estamos hablando de una mayor superficie de apoyo, lo que le daba más estabilidad. Y por eso la seguimos usando de manera figurada, por supuesto, para hablar de aquellos que con vigor y coraje se enfrentan a situaciones difíciles. Cuando alguien nos dice, a mí nadie me pisa el poncho, lo que está tratando de hacer es dirimir una cuestión de poder. En otras palabras, lo que nos está diciendo es, a mí nadie se me anima. Y esto viene de la época de los duelos a cuchillos, los duelos criollos, en los que alguien de pronto entraba a una pulpería y arrastraba un poncho delante de un eventual rival. Si este se lo pisaba, ahí se concretaba el duelo a cuchillo. Y bueno, hoy todavía seguimos usando esta frase, pero en el terreno deportivo, laboral y a veces profesional, para decir justamente eso, no le tenemos miedo. ¡Qué bueno! ¡Vamos a escucharle! ¡Excelente, excelente! Bueno, me acaban de mandar un mensaje y me dijeron, Ale, ¿podés acomodar los almohadones de atrás? Porque parece que vos fueras un almohado. Porque tiene... Ahora, vamos a sacar este. Vamos a poner este. ¿Te presto este? No, no, mira, mira. Hacemos así, ponemos este acá. Y ahí, a ver, ¿quedó mejor? Ahí está. Ahora sí. No era todo yo, no era todo yo. No sean malos. Me gusta cuando te tentan. Fue intendente de San Francisco, después ministro del Gabinete Provincial, vicegobernador, diputado y ahora es intendente de Córdoba. Y parte de su tiempo, no solo trabajando, sino también residiendo, lo pasa ahí en el Palacio 6 de Julio. Debe ser difícil tratar de diferenciar lo laboral de los familiares, sobre todo en una ciudad en donde no hay pocos problemas para solucionar. ¿A qué hora cortás? Claro, ¿en qué momento alguien deja de llamarte al teléfono para decirte tengo un problema en barrio tal? ¿Dormirá la siesta? ¿Cuántas personas tendrán su número, por ejemplo? ¿Cuántos grupos de WhatsApp tendrá dentro de su celular? A ver, temas que quedan ahí planteados para el rompesiestas. ¡Fero de gustos! Mirá, mirá, ¿quieren saber lo que es el delay en la tele? Mientras yo veo acá esto que no sé, creo que se llama Oreja de Elefante, pero no estoy tan seguro. Ahí está el tele, ahí está el Ale presentándome, dice lo de los WhatsApp, eso es delay. Vamos, tuki, tuki, tuki. Recién va a entrar el barrio, mirá, mirá. Ahí está, estamos en el Palacio Municipal, en el primer piso del Palacio. Está prendida la pantalla del 12. Miren, ahí recién arranca el barrio, el rompesiesta. A ver, pregunta ya, rápido para Federico, que le gusta esta parte de la ubicación. Eso que está ahí, ¿es la cañada o el paseo sobre monte? Rápido, sin repetir y sin soplar. Necesito ver un poquito más... No, rápido, rápido, rápido. Paseo sobre monte. No, no, no. Paseo sobre monte. Paseo sobre monte. No, perdón, perdón. Listo, listo, vamos. Yo gané. Ah, perdieron, no, esto es la cañada de aquel lado. Estamos en el primer piso. La mayoría de los rompesiestas son en la casa de alguien. Cuando, hace rato que venimos gestionando para tener un rompesiestas con la persona más importante funcionalmente para la ciudad, me dijeron, lo puede atender, pero en el lugar de trabajo. Lo que yo no sé es dónde vive Martín Llargora. ¿Cómo andan chicos? ¿Cómo andan Freddy? Saludos a todos, a todos los cordobeses. Acá nos rompen sietas porque no se duerme la siesta. No se duerme la siesta. No, no, no. Te agarramos a esta hora que comien... Así que no lo adivinaron, recién venía escuchando por acá. ¿No lo adivinaron? No lo adivinaron, mirá que era. Parecía fácil la cañada. Lo que pasa es que está nuevo, hemos restaurado, les cuento a todos los vecinos, vuelto originalmente al proyecto. Lo mismo vamos a hacer en el salón de abajo, y bueno, integrada a la super manzana de la intendencia. Y acá, esto también... Bueno, yo soy devoto del cura brochero, y bueno. Y también nos visitó, tuvimos la suerte de visitarnos uno de los milagros del cura brochero. Así que, bueno, lo hemos dejado. Lo tenía adentro de la oficina, y ahora lo pusimos acá para el aprecio de todo. Y bueno, ya habrán visto adelante cómo quedó. Quedó lindo, se recuperaron, vinieron a trabajar gente también de patrimonio. Hemos recuperado, mirá. Todo eso estaba totalmente destruido. Acá había oficinas en esta parte. Sí, debes haber venido. Eran todas oficinas, una al lado del otro, no existía la recepción. Y bueno, esos ventanales no se veían. Por eso también le pueden haber errado, porque al hacer toda oficina, no estaban los ventanales. Este es un edificio de la arquitectura brutalista, que bueno, que... ¿Brutalista? Sí, y principalmente por la adopción de los materiales. Y bueno, tienen estos grandes ventanales. Como verás, todos materiales, digamos, nobles. Acá, mármol. Mármol. Bueno, piedra. Mucho mármol, madera, piedra. Madera, madera. ¿Y dónde trabajamos? Pase, pase. Perdón, ¿te puedo tutear? Porque yo... A mí todo el mundo me dice Martín, así que no te vas a perder. Ah, bueno. A mí me dicen Freddy. ¿Cómo andás? Un gusto. El apellido siempre fue bastante difícil. ¿Qué hay de este lado de la puerta? A ver, pasa, Sergio. Estamos haciendo el rompeciestas. De este lado, mirá. ¡Uh! ¿Qué ha sido eso? Esos son los que no querían salir. Ustedes no querían salir. Bueno, son colaboradores de prensa y... Acá entras a las áreas donde están... Este es el despacho que normalmente hemos conocido en casi todas las gestiones. Sí, en todas las gestiones, sí. Esto no nos cambió. Está... De aquel lado hay una sala de reuniones, ahora, y este lo usamos protocolar. Pero la mayoría de parte del día pasó acá, como verán. Bueno, acá está el lugar que no adivinaron. Del otro lado, Sergio, ahí está el afuera. Ahí está. Ah, esa es lo que habías dicho, Federico, vos. Ahí está el Paseo Soremonte. También cambió mucho. Recuerden que esta fue la primer supermanzana. Eso estaba totalmente destruido. Lo habían dejado. Esas son cosas que recuperamos con los empleados municipales de la época de Martí. Martí ya había armado acá. Inclusive me decían que tenía una huerta orgánica que le gustaba... Martí. Martí, sí. Si das vuelta... Bueno, no los quiero llevar para el otro lado, pero... No vamos a ir lejos. No vamos a ir lejos. Pero miren, vengan a ver la vista. Este lugar estaba todo abandonado. La fuente estaba... Bueno, no había las luces, que hemos cambiado todas. Fíjense que hemos recuperado también toda la arquitectura, las estatuas. Hemos... Mirá qué lindo cómo recuperamos el escudo. Y hemos puesto nueva la fuente. A la tarde, esto es un lugar... No sabés la cantidad de gente, los fines de semana, todo. Si me viene para acá... ¿Cómo te llevas con las críticas de la supermanzana cuando dicen que esto ha generado un caos, cortarla casero? Sí. Y bueno, los cambios de paradigma cuando uno genera un nuevo modelo de visión de desarrollo, siempre traen discusiones. Pero vemos que... Hola. Vemos que se van adaptando. Mirá cómo los vecinos tomaron el espacio público. ¿Eh? Y si venís más a la tarde, patinan. Fíjate, esto está todo rodeado de edificios. Yo les pido que vean. Por eso las grandes manzanas tienen que estar en lugares de alta densidad poblacional. Ahí viven estudiantes o familias jóvenes, en donde, bueno, no tienen lugares. Entonces, justamente, generar esta supermanzana, ganarle espacio al automóvil en este caso. Fíjate, la gente se sienta. Por supuesto que ahí está dando todo el sol. Por eso te digo a la tardecita. Acá es increíble. Ayer había tango. Están bailando tango. Sí, todos los días hay un... Pero no que armado por el municipio. La gente del sector ya lo adoptó. Bueno, se ha generado toda una decoración distinta. Esto es lo que estamos haciendo, que este es un gran cambio. Allá estarás viendo la plaza... Hablando de decoración, aquí se le ocurrió pintar los cordones, Martín. No, los cordones se pintan de los colores que van. Ahora vos cuando recorres... Yo también cuando vi la primera vez rojo, digo, che, es rojo. Y llamo y dice, sí, sí, la ley de tránsito prevé estos colores, así que vamos a pintarlo con los colores que corresponden. Y ahora están haciendo en otros pueblos y en otras ciudades están pintando. Entonces, ¿cuál es la diferencia del rojo? En rojo no podés ni detener el auto. En amarillo podés hacer una detención para bajar y en el blanco está permitido. Donde no está pintado está permitido. ¿Te han contado algunos apodos que... Sí, me decían cómo era el señor de la brocha, el señor... El señor de los rodillos. El señor de los rodillos. Bueno, pero eso fue más por el arte urbano. Cuando empecé con... Las ciudades, el desarrollo urbano para mí va en dos temas. Uno tiene que ver con la ecología, la supermanza. Mirá lo que es este espacio en el medio del centro, hermoso. Bueno, llovió, ¿no? Pero a la tarde ya se llena. Mirá ya los vecinos cómo se están sentando ya esos chicos, ¿ves? En una mateada. Hemos recuperado el uso del espacio público. Esto totalmente sucio, abandonado. Tendrías que ser cronista, Martín Lardora, porque vas relatando bien. No, y te comento... Me dejás el laburo. No, no, por favor. Pero y te comento otro tema, porque vos me decías del arte urbano. Sí. Para mí, las ciudades van creciendo y hay que ir por la naturaleza. Hay ciudades que se emiten por metros cuadrados de espacios verdes. Y después a la par, reconvertirlos en espacios grises, agredidos, a veces pintados, destruidos. Porque para pintar primero tenés que arreglar. Y después convertirlos en arte vivo. En donde, bueno, vos viste cómo quedó la costanera o todo el río que lo vamos engalanando. Lo hemos limpiado, lo hemos corredido y ahora lo vamos engalanando. Y lo que fue la obra, por ejemplo, el mural de Romm, para el cumpleaños observatorio. Que estuvimos conmigo. Sí, sí, tremendo, tremendo. Impresionante esa nena. ¿Tu despacho dónde es? Este es un lugar que amoldamos. Después de tantas horas de trabajo, si estás adentro, viste, está muy oscuro. Es tradicional. Y entonces a veces también está afuera la posibilidad de salir y hacer reuniones acá. A ver, vamos al adentro. Vamos al adentro que el camarógrafo se me queda ahí con el afuera. ¿Dónde es tu despacho? ¿Dónde vivís, Martín? No, no, yo no vivo en la municipalidad. No vivís. No, no, no. Yo vivo en la ciudad, pero no aquí en el municipio. Lo que sí, la cantidad de horas que pasamos. Por ejemplo, anoche sí dormí acá. Anoche, con las lluvias y todo el trabajo de emergencia, con 10 barrios, estuvimos hasta alta hora de noche. Hoy tenía que iniciar bien temprano a la mañana. Así que me quedé, muchas veces me quedo a dormir siesta, no duermo. Eso que lamentablemente, Fede, no, nunca, nunca. Ya desde que era, primero que nunca dormí siesta. No es una costumbre que tenía. Me acuerdo mi abuela me quería hacer dormir a siesta y yo ya de chico no dormía a siesta. Y renegaba mucho porque a ella le gustaba dormir. Y nunca. E inclusive, porque yo por lo general las reuniones con el gabinete las hago a la tarde, tarde y noche. ¿Por qué? Porque si vos la haces a la mañana, a la mañana es la hora de atención. Entonces, es mejor que a la mañana estén todos los secretarios y todos en sus áreas, en sus funciones. A veces que me acompañen a los hechos puntuales. Y que las reuniones empiezan por lo general a la tarde. Del otro lado tenemos un área de reuniones que no existía antes. Que bueno, después de ahí tiempo se las muestro. Y abajo está la sala de situación. Ayer, por ejemplo, la reunión, el tema más importante que fue, la lluvia. ¿Viste las imágenes de las calles? La lluvia, la lluvia. La lluvia, los barrios han negado. Entonces, todas las reuniones estuvieron en los esquemas de asistencia. Caídas de poste, barrios inundados, auto evacuados. Y bueno, y esta mañana también, a primera hora, ver la situación y ir tomando decisiones en ese sentido. ¿Qué pasa a Córdoba? ¿Qué pasa eso? Caen 30 milímetros y la Sagrada Familia se lleva a un tipo con una moto. Sí, bueno. Córdoba tiene... A ver, es como para hacer un programa. Cada ciudad tiene distintas situaciones de acuerdo a la lluvia. Ayer lo que fue, fue una lluvia que llovió mucho, de golpe y junta. Habrán visto el río. Y Córdoba tiene una ciudad que, todos saben perfectamente, es casi una ciudad de montaña, mucha pendiente. Entonces, el agua va a una alta velocidad. Por eso, eso también hace que corra más rápido y que en muchos lugares, si bien en el momento de la lluvia, se vuelven peligrosos. Hay calles verdaderamente que un niño, si cruza, te lo puede llevar puesto. Entonces, pero también, a la media hora, no tenés más agua. Después tenés otro problema, en otros barrios, en donde sí, estamos construyendo desagües, justamente porque ya hay un problema de desagües o de falta de pendientes. Hay muchos barrios que se construyeron como pudieron, las calles son de tierra, y entonces a veces tienen más alta la calle que la casa. Entonces el agua, cuando llueve, va a la casa. Tenés muchas situaciones. Nosotros hoy estamos pavimentando 650 cuadras en la ciudad, y eso va mejorando. Porque una hora de pavimento también es una hora de desagües. Y una hora de cordón puneta también es una hora de desagües. Siempre tiene en cuenta las correntías. Y además tenemos, estamos construyendo, entre la provincia y nosotros, ya hemos hecho y estamos haciendo ocho desagües nuevos en la ciudad. Cada intendente va, justamente, realizando desagües. Y tenés una ventaja, el río termina siendo una ventaja. Porque tenés en el punto cero, justamente, toda la afluencia hacia el río. Vos pudiste pensar, como bien decía Fede antes, yo fui intendente de San Francisco, o por ejemplo Marcos Juárez, que son ciudades que, no Marcos, sí, son ciudades que no tienen río. No tienen pendiente, no tienen río. Y el punto cero es la plaza. Es la plaza o el centro, donde antes estaba el ferrocarril. Entonces, todo el agua llueve, busca la pendiente, y cuando llega la pendiente va creciendo y se va inundando. Bueno, hemos hecho mucho desagües cuando estaba en San Francisco, ahora Ignacio está siguiendo. Acá tenés el río, la cañada, ustedes saben, bueno, me imagino que, o puede ser un tema, la cañada se construyó justamente después de una gran inundación. Ayer viste cómo estaba la cañada. Una de las mejores obras hechas. Sí, sí, y es una obra muy hecha, histórica, y se construyó a raíz de una inundación. Está bueno ir a ver la foto, cómo se hizo con los calicantos. Y desde la cañada para acá, de otro intendente, ¿qué obra reconocés como importante para la ciudad? Uh, muchas, no, bueno, hay muchas obras, digamos. A mí vos sabés que yo destaco de los gobiernos últimos, el gobierno de Martí. Creo que fue un gobierno transformador. Por ejemplo, La Costanera también fue una obra. Por ejemplo, La Costanera, que es lo que yo digo del río. Yo creo que nosotros estamos cambiando el concepto del río. El río, en la ciudad, no se usó como un lugar de esparcimiento, diversión, como por lo general se utiliza un lugar de reflexión, de vinculación con la naturaleza. El río en la ciudad por mucho tiempo solo fue La Costanera. La Costanera era una obra vial. Entonces vos lo tomás como una obra vial. Nunca se lo tomó como un lugar, como vos en otros lados se aprovechan los ríos. De hecho me decían, Martín, me acuerdo, apenas empecé, a los vecinos de Córdoba no les gusta el río. ¿Cómo no les gusta el río? A todo el mundo les gusta el río. Hay ciudades en el mundo que rompen canales para poder ver el agua por un montón de efectos. Aparte, reducen la isla de calor. Tienen miles de ventajas. Ahora bien, vos fijate, desde que, como acá que no venía nadie a esta plaza, cuando vos arreglas el espacio, lo limpiás, lo cuidás, lo mimás, le pones las ciclovías, le arreglás los juegos, arreglamos la isla de los patos, ahora vamos a construir otra isla, lo vamos a iluminar todo. Lo engalanamos con todo arte urbano a su alrededor. Yo los invito a que vayan a firmar un sábado, un domingo, toda la gente volviendo al río. Y ahora, que la pandemia nos va permitiendo, ya estamos poniendo profes de gimnasia, hay gente que vamos a poner espectáculos de música, y bueno, y se va a volver en un atractivo. Viste, cuando vas a otras ciudades, de grandes capitales, los ríos son el centro de un montón de actividad cultural, natural. Y bueno, nuestro río tiene otras características que a veces, claramente ustedes saben que depende mucho del San Roque. Martín, estaba pensando, la lluvia de ayer, y el trabajo, usted dejó trabajando hasta tarde, dormiste acá. ¿Dónde duermen, intendente? ¿Acá en la municipalidad? Esta es la sala protocolar. Ustedes la ven mayoritariamente en las fotos, ¿no? Y bueno, estamos, recién estábamos en reunión acá. Yo, la verdad, utilizo muy poco este escritorio, por eso me dando, muy pocas veces me, estoy mucho ahí, y cuando hago las reuniones allá o acá, en el otro sector, y acá acumulo papeles, y la verdad que lo uso poco. Y después, este es el, bueno, ¿no? No, para eso, esto no puedo creer. ¿Es un departamento de soltero? No, no, es un escritorio. Martín me decía también que, pero bueno... Que Martín también tenía para dormir acá. Sí, mira, acá hay una cosa que... A ver, pasa, Sergio. No, no sé, va. Bueno, acá voy escribiendo, pará, no me pongan acá, no me muestren todo, porque son las ideas que voy. A veces me escribo, y bueno, acá está ropa, porque te cambiás a veces. Yo, por ejemplo, ahora estoy así, pero, bueno, cambio el clima o algo, tengo que ir a un barrio, pero me pongo, bueno, ahí... Bueno, acá les puedo mostrar algunas cosas. Miren, estos son los diseños del parque de la biodiversidad que estamos, que ya vamos a empezar a hacer, que me están trayendo, todavía no los presenté, así que, bueno, me imagino que no los mostrarán. ¿La ropa, por ejemplo, está impecable? Sí, bueno, algunas sí, porque la otra la voy... La pongo en el baño, tengo un negocio y voy... O sea, el baño un montón, ya está, quedamos acá, ya el baño está, pero... Pero mirá, acá tenés esto, mirá. Esto es una cosa que, fíjate, todos los... con los CPC lo dejé, un recuerdo. Vos sabés que nosotros... ¿Y antes qué había acá? Había un escritorio, había este sofá, que a veces me imagino que para la siesta lo usaban, para a veces tirarse a la siesta. Yo no voy a decir... ¿La mesa de luz, por ejemplo, tenés despertada? No, esa es una mesa de pintada. Vos te das cuenta que no es una mesa... Era, era... Creo que estaba en el escritorio, y yo lo usé de mesa de luz. Que tenés la calco de... Tengo una foto que me regalaron de mi papá, que me la trajeron los otros días, bueno... Esta es la mamá que me regalaron los otros días, y acá me regalaron, mirá... Bueno, esta es la pastilla, como verán, tengo la garganta ya media... Sí, sí, el pastillo para la garganta. Ah, esto es un... De la economía circular que me regalaron los otros días, y yo, bueno, quedo acá. Pero vos ponés el despertador acá a la mañana... En celular. Y te llaman los... No, no, en celular. En celular. ¿A qué hora te llegan a estar? Y hoy me levanté siete y media. ¿Siete y media? Sí, por favor. Hoy, porque, bueno, ayer fue... Y... Y no, y aparte me vieron en los... Hoy estuve también... Temprano hicimos una reunión, y después estuvimos en los... Estuve visitando medios. Hoy. Tengo una pregunta. A esta hora, nosotros en el programa tenemos un sistema que la gente manda sus mensajes. ¿Qué crees que dice la gente? ¿Qué crees que está diciendo la gente de Martín Sardora mientras te ve? No, no sé. Está... ¿Qué sé yo? No sé. Yo lo único que le digo a todos... Yo le meto mucha pasión. Y para que las cosas vayan bien, como en todo en la vida, hay que meterle muchas horas. Y la verdad que creo que si tenés la posibilidad, ¿no? Que te da la gente y Dios de ser un instrumento de transformación... Porque vos, imagínate que nosotros con las obras, con los servicios que hacemos, mejoramos la calidad de vida de la gente. Bueno, hay que poner muchas horas. La gestión te va muchas horas. Ser intendente es 24... ¿Viste cuando dicen 24 por 24? Bueno, es así. Porque... Y aparte le digo a todos. Yo estoy todo el día a full, así que cuando tengan una duda, prefiero que me llamen. Entonces los funcionarios saben que yo te puedo llamar a cualquier hora. Yo me puedo llamar a cualquier hora. Estoy muchísimas horas acá. ¡Tredí! No, duermo siesta. Sí, más de una vez elijo cuando, por ejemplo, como anoche, que estuvimos hasta el tarde de noche... Porque me estaban diciendo, mirá Martín, situaciones de barrio. Vos sabés que la tormenta cae en los postes, se cae la luz. Gente que hay que, digamos, auxiliar. Y bueno, estaban continuamente en el recorso. Martín, te está escuchando. Fede, Ale, todo el equipo de Caimán. Ah, bien. Después de que yo me estaba viendo, mientras comía una costereta acá del otro lado. Ah, sí, bueno, ahí tengo otra oficinita. Sí, vale, vale, muestro. Bueno, mientras estén van caminando... Pregúntale, chicos, eh. Lo estoy escuchando. Sí, mira, a ver, primero nosotros podemos contarles sobre los mensajes. Sí, hay varias cosas... Sí, tenemos... Ah, bueno. Yo siempre digo lo mismo. No, pero ¿por qué? El intendente siempre es el que está más cerca de los problemas más cotidianos de la gente. Cuando algo no funciona en una municipalidad es mucho más evidente. Siempre el intendente es el que más respuesta tiene que dar o de manera más clara y más urgente, por ejemplo, al día de ayer. Hoy tempranito con Fede hablábamos y decíamos, cuando uno ve la lluvia de ayer y ve lo que pasa en una ciudad, uno tiene la sensación de que hay que hacerla de nuevo. No sé si hay una solución inmediata para esta ciudad cuando nos quedamos en el medio de una calle y no había forma, por ejemplo, de llegar a buscar a nuestros hijos. Y obviamente que esto no tiene que ver solo con una administración. Hay una historia, como recién bien ustedes hablaban, de obras, de decisiones y de planificación o no de una ciudad tan grande como es Córdoba. ¿Hay que hacerla de nuevo a Córdoba, intendente? No, no, no. Hay muchas cosas que están y están bien hechas, ¿no? De nuevo no, lo que sí le faltaba es una planificación. Vos ponete a pensar que recién el otro año nosotros sancionamos la mancha urbana. La mancha urbana es la organización de la ciudad. ¿Dónde va a haber una fábrica? ¿Dónde puede haber una casa? Pasaron acá 20 años, yo creo que de Martí en adelante no lograron consolidar una idea de ciudad. Increíblemente las demás ciudades, hace años que lo primero que uno hace, se llama mancha urbana esa organización, es donde va a haber una casa, donde va a tener una fábrica, para ir haciendo las obras, para ir viendo la planificación. Y Córdoba teniendo tres universidades prestigiosas. Es más, la mayoría de los talentos que usamos en los municipios en el interior para hacer nuestra planificación y desarrollo urbano son cordobeses, provincia de la universidad, nunca lo hizo. Nunca lo hizo porque nunca se animaron a tocar intereses. Planificar una ciudad es organizar la mancha urbana y decir, miren, hasta acá se va a extender, no va a existir ningún convenio que cambie eso, y bueno, y tratar de organizarla. Entonces, tantos años, acá se hizo lo que cualquiera quería, funcionó claramente en una falta de gobierno total, y bueno, que es lo que ustedes veían, con los convenios urbanísticos que se hacían en cualquier lado, con barrios que se construían al lado de las empresas, y bueno, y eso generó esta situación. Y esta situación va a llevar muchos años a organizarla, pero hoy, inclusive con acompañamiento de la oposición, tenemos una ordenanza que en los años va a ir corrigiendo. Justamente la planificación urbana, que es lo primero que hacen en cualquier ciudad, que es lo primero que te enseñan cuando vos te capacitás en cualquier carrera de, digamos, que te interese la administración pública, y lo que te dicen, che, tener una ciudad, lo primero que tenés que hacer es organizarla. Acá van a estar la industria, porque ahí van las obras, ahí van la capacidad energética, vas distribuyendo la ciudad, y eso es lo que Córdoba no tenía. Entonces, claramente la ciudad está mal organizada y tiene un montón de situaciones. Pero claramente ya está empezando a trabajar en otro sendero, y nosotros estamos incorporando un programa de desarrollo que va a llevar muchos años, pero que hay que empezarlo de una ciudad vinculada a las ideas de urbanismo moderno, vinculada en la defensa del medio ambiente, vinculada en privilegiar el transporte público de pasajeros, vinculada también con el arte urbano, vinculada con las bicisendas, vinculada con la posibilidad de hacer el concepto de liderar lo de las ciudades vivibles. Y en el caso del municipio, una transformación digital, y después una organización totalmente distinta. Yo creo que hoy los vecinos están viendo que la ciudad día a día va avanzando. Después tenés temas topográficos. Digamos, cuando vos planteás, yo vuelvo a decir lo mismo, a mí me tocó administrar otra ciudad, cada ciudad tiene distintas idiosincrasias, pero aparte distintas topografías. Entonces vos acá tenés casi, ustedes habrán visto las calles, es una ciudad casi de montaña, vos te das cuenta las pendientes. Entonces, en esa pendiente, el día que llueve, entonces creo que, y tenés el río como punto cero. De hecho, hoy explicaba que nosotros, por ejemplo, en la zona norte, vamos a tener que tomar definiciones, lo hemos hablado con el ministro López, y que van a tener que ser definiciones entre varias intendencias. Porque podés que pensar que en la zona norte, el agua también te viene de arriba. El agua va por la pendiente. Extende, mediolaza, claro, son problemas compartidos. Exacto. Entonces, no, y a medida que van avanzando esas ciudades, y ponele, y vos vas pavimentando y todo, también adquiere una velocidad distinta el agua. A medida que se va construyendo, vos cuando construís, ese lugar que antes era un baldío, y que era césped que absorbía, cuando vos construís, naturalmente esa agua, vas dejando cada vez más agua en materia lluvia. Entonces, hay que planificar, y vamos a tener que planificar la cuenca del agua, entre varias ciudades, para ir haciendo, justamente, pulmones pluviales, e ir demorando el agua, porque verdaderamente lo que nos va a hacer... Le va a llevar más de una intendencia a ti, eh, si sigue con esa planificación. Se va a quedar en la intendencia, pero se va a quedar en la intendencia o se va a ir en la gobernación. No, eso es un tema secundario. Lo importante de la ciudad es empezar a planificarla, porque las planificaciones quedan. A uno le puede pasar cualquier cosa. Mañana te podés morir, y entonces vos lo que tenés que te dejar es una planificación. Miren, cuando yo hablaba de Curitiba, hablábamos con la intendencia de Curitiba, y decíamos, bueno, 25 años hace que Curitiba viene trabajando en el mismo proyecto de ciudad. Acá nosotros estamos revirtiendo 10 años, por lo menos, de falta de gestión. Y bueno, cambiar un modelo de ciudad, cambiando una gestión, y empezar a hacer todos los días, como estamos haciendo una revolución en materia de espacios verdes... Ustedes vieron el abandono que había en las plazas, en las filas, en los parques, en la falta de luz, en la falta de bacheo. Se nos fue el tiempo, se nos acabó el programa, hay un montón de temas estructurales para que charlemos para la próxima. Sí, pero para todos esos temas estructurales necesitamos recursos. Y el domingo hay elección. Y yo le pido a los vecinos que piensen a favor de Córdoba. Y que nosotros necesitamos, sí o sí, que nos acompañen para poder tener más diputados. Y guarda, cada vecino que nos está viendo en su voto tiene el destino de la ciudad. Porque con más recursos, no me plantearon el tema de los colectivos, pero para mí es una de las falencias más grandes que tenemos. Y tiene que ver con los recursos que van a Capital Federal y que no llegan al interior. Y necesitamos, sí o sí, que los vecinos sean agentes del cambio. Que nos den, que hagan un voto en positivo, fuera de la grieta, fuera del odio. Un voto de ayuda para poder potenciar justamente la posibilidad de que Córdoba haga más obras, más servicios, podamos poner más frecuencia. Así que yo espero que el domingo los que nos están escuchando pasen de la queja a la acción y que acompañen a Alejandra, a Natalia, y que podamos sumar más diputados para poder poner a Córdoba más. Que no soy yo, Alejandra, que son ellas, pero que no soy yo, Intendente. Gracias. Gracias, Intendente. Muchas gracias. Gracias, hasta la próxima. ¿Qué hallazgo este rompe-siestas, eh? Conocimos el cuarto donde reside dentro del Palacio del 6 de Julio el Intendente. ¿Cómo nos gusta ver esas cosas? ¿Qué chusma que somos en el fondo? Gracias, Intendente. Gracias, Pedir. Gracias, hasta la próxima. Pausa urgente. Bueno. Se nos fue el programa como todos los días. Se nos llega a las dos y media y no nos damos cuenta. No hay tiempo para más que agradecerles. Eso. Mandarles un beso. Un abrazo. Y decirles que nos reencontramos. Mañana acá. Y mañana es viernes. Y mañana es viernes. Alto dato. Hasta mañana. Gracias.